Estos son seis consejos para mantener motivados a los niños durante el aprendizaje en línea. Primero, establece una estructura y rutina que funcione para tu familia. Cumplir un horario proporciona la estabilidad que los niños necesitan para seguir haciendo su mejor esfuerzo. Además, minimiza sus instintos de rebelarse. Cuando se les dice lo que se espera de ellos, es más probable que lo cumplan. Segundo, felicítalos por su esfuerzo. Ahora más que nunca, prestar atención y comentar de forma positiva como tu hijo está creciendo y avanzando puede darle un gran impulso para que continúe así. Tercero, divide el día. Si tienes cierto control sobre los horarios en que los niños hacen sus tareas escolares, mezcla un poco las cosas. Considera permitirles tener una mañana más tranquila y que se pongan a hacer las tareas después del almuerzo. Cuarto, cuando puedas, chequea lo que están haciendo. No hagas suposiciones sobre cómo van las cosas con tus hijos. Observa cómo se están comportando, pregúntales cómo se sienten y averigua qué puedes hacer para apoyarlos. Quinto, experimenta con cosas nuevas. Si un niño está teniendo dificultades con la lectura, prueba con un audiolibro. Si las matemáticas le parecen demasiado aburridas, intenta con una app o sitio web educativo. Y por último, ajusta las expectativas. Si algo hemos aprendido durante esta crisis es que debemos esperar lo inesperado. Los niños necesitarán tiempo para adaptarse al nuevo entorno de aprendizaje. Así que recuerda actuar con empatía, celebrar las pequeñas victorias y empezar mañana con una visión fresca. Para más consejos, visítanos en commonsense.org y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.